Un joven de 28 años ha fallecido este lunes en el accidente registrado entre una moto y un vehículo en Málaga capital según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía. Poco antes de las 7 de la mañana una llamada alertaba de la colisión entre una moto y un coche que se producía llegando a una rotonda localizada en la avenida de Washington en el polígono El Viso. Inmediatamente el centro coordinador dio aviso a la empresa pública de emergencias sanitarias y a la policía local. Un joven de 28 años conductor de la moto ha fallecido en el lugar del accidente tras recibir asistencia sanitaria por lo que se ha activado el protocolo judicial.